El nombre del proyecto es Caracterización de Procesos Fisiológicos en Pitaya y lo que se busca es, por un lado, caracterizar desde el punto de vista molecular en qué consiste el proceso de floración en Pitaya y por otro lado también estudiar procesos como la generación o la síntesis de pigmentos como las betalainas, que son los que se producen en las frutas de la Pitaya así como también contempla lo que es la caracterización molecular de los distintos genotipos de Pitaya que se cultivan en el país. Yo trabajo principalmente con lo que es estudiando la floración en Pitaya lo que he hecho hasta el momento es tratar de aislar genes homólogos es decir, genes que podrían tener la misma función o estar involucrados en el proceso de floración que ya se han estudiado en otras especies pero por el momento o hasta el momento no tenemos certeza de cuál es el rol que cumplen en la Pitaya entonces lo que hemos hecho es tomar ARN a partir del ARN hemos sintetizado ADN copia y luego hemos tratado de aislar parcialmente secuencias de estos genes con el fin de entonces determinar qué función podrían llegar a tener o cuán involucrados están durante la floración la floración en la Pitaya en nuestras condiciones en el país ocurre en los meses de mayo usualmente cuando inician las lluvias entonces se asocia a que requiere un periodo de estrés hídrico para que se induzca el proceso de floración sin embargo en otros países donde se cultiva mucho la Pitaya como Taiwán han logrado producir fruta fuera de temporada al reducir las horas noche entonces hay cierta incertidumbre en cuanto a cuál es el mecanismo que induce la floración en la Pitaya y pues este sería el objetivo tener los genes o lograr identificar cuáles genes están involucrados en el proceso para luego entonces poder determinar cuál factor ambiental podría ser el que dispare la floración en la Pitaya hasta el momento he logrado identificar o aislar dos genes florales Lifi y Apetala cuento con secuencias parciales de estos genes y bueno entonces lo que queda ahora es tratar de aislar el gen completo para poder luego hacer estudios fisiológicos poder incluso transformar plantas por ejemplo plantas modelos como Arabidopsis con el fin de determinar si la función de estos genes está realmente involucrada con el proceso de floración la principal utilidad que podría llegar a tener esta investigación es que luego estos genes se podrían sobreexpresar en el plantas de Pitaya esto sí sería a través de ingeniería genética para poder producir un material que florezca mucho antes y el cual eventualmente podría ser utilizado en programas de mejoramiento genético o acelerar un programa de mejoramiento genético en Pitaya ya que plantas por ejemplo que provienen de semillas tardan de tres a cuatro años en dar su primera cosecha entonces si nosotros lográsemos controlar la floración y producir o generar una planta que floree al primer año esto sería muy conveniente para un proceso de mejoramiento genético ya que se acortaría el tiempo en el que se podría generar una nueva variedad Antes de comenzar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video